Consonar que la noche sea perfecta Disfrutaremos la vida todos Porque estamos buscando amor No me esperan Es una emoción más directa Que más no será finita Porque son los fuegos del fuego hinchado Estamos quemando Baila, baila Fuegos del fuego Le passioni tu e tu e mi E' casi un gioco Mescolare suono e magia E di cadere lungo il pedido Quello dolce che ha E' un incontro da me Disfrutaremos la vida todos Porque estamos buscando amor No me esperan Es una emoción más directa Que hay más no será infinita Porque somos fuegos del fuego hinchado Te estás quemando Baila, baila, baila Pue el pulido Pue la pulida Pue la pulida Pue la pulida Uhhh Ab gearedon Tuy muy nada En la boca lo sabí, yo te sentí que, oh si te sentiré. La historia es que está, la noche es casi perfecta, así disfrutaremos la vida los dos. Somos fuego en el fuego, estamos quemando. ¡Oh! 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 Gracias.